y hola qué tal amigos qué tal amigas bienvenidos a un nuevo vídeo del capítulo de crisis chicos bienvenidos a un vídeo del canal y ya no sé ni lo que digo la verdad con esto de las fiestas chavales por cierto felices fiestas a todos espero que estéis todos bien que seáis felices chavales y que lo paséis y que no comáis mucho turrón o polvorones así que no es guau se está cayendo la montaña vale dirígete a la zona de aterrizaje pero hay unos rehenes ahí qué pasa no puedo yo digo yo que sí ¿no? podremos ir también a los rehenes oye por ahí dios se oye algo por ahí muy chungo qué raro ¿no? todo esto me resulta realísimo es que veo una radio alguna radio al lado vale pues hemos matado a ese vamos a ver vale le he dado dos mochungos que se ha quedado loco vale esto lo vamos a cambiarlo vamos a ponerlo de asalto necesitamos munición de los daos eh la verdad aunque de lata también pero bueno ya sabéis que siempre estamos necesitando munición pero bueno de lata es más fácil que en orden eh ametralladora fijaros ametralladora aquí debería haber algo de munición y en cambio no lo hay eh así que nada what? se ve... se... 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 se cae se cae tíos la... la montaña se cae que canteo que se cae tíos la... que se cae tíos la... que se cae tíos la... voy por aquí... uy no he podido ir por el borde what? what? vuestras o y vuestro 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 estoy si que esta que vamos a ver esto vale, la zona de la derecha está mega petada también, eh, chavales así que cuidadito, eh, esto va a haber aquí están los tiradores, va a haber de todo fíjate si hay peña aquí, ¿vale? es que casi fíjate a los tiros que le hacen falta a ese para morir ¿what? ¿dos tiros le hacen falta a ese tío para morir? ¿what? o sea, no puede ser hay que unverivit ¿what? vamos, gracias a tu cara no hay cojones, están notas ¿dónde estás? ¿dónde estás compañero? que te voy a dar pelo para el pelito pero bien, pero el peluquín madre mía, tíos madre mía, chavales hay que ir por aquí, yo creo, ¿eh? yo creo que hay por aquí, mejor, ¿eh? pero yo soy gente, ¿eh? vale, vamos a ir por aquí, ¿eh? uy, 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 uy mejor, ¿alguien de atabricir? ¿eh, chaval? me han morido me han morido me han morido vamos a ir por aquí y vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí ¿vale? ¿vale? plano, hemos hecho plano ¿vale? perfecto Vamos por aquí. Vamos a ver si podemos matarlo. Esos tíos que son, que son esos tíos. ¿Qué son esos tíos? Me voy cargando de aquí con modo de precisión. Me voy cargando de aquí. 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 ¿Qué hay que hacer con esos tíos? 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 ¿Llego? ¿Llego? Sí, sí llego. Llego. Lo desintegro, chavales. Lo desintegro. 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 si pasasen por ahí me metería un chufaco de 15 si, si vales pero no pasan la zona de aterrizaje está aquí pero no tengo muy claro yo donde sal, sal asoma voy, voy, voy compañero voy ese me ataca a mi no, no me ataca a mi no vale, no, no creo que no me ataca a mi me ataca a mi si me ataca a mi como puede ser chavales como puede ser me acerco a la zona de la trituradora el área está infestada del KPA ¿quieres aterrizar aquí? es todo lo que tenemos hijo despeja la zona y enviaré mis pájaros no muere, no muere no muere, no muere 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 ¡Oh, que fallo! ¡Despeja la zona y enviaré mis pájaros! Vale ¡Venga a tu casa, hombre! ¡A tu casa! ¡Eh, pillitas, pillitas! ¡Pigitas, píta madre! ¡Pigitas, píta madre, píntate! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Centro de mando aquí 1-8! ¡Actividad masiva del KPA cerca de la mina! ¡Suscríbete a asegurar terreno y esperar refuerzos! ¡Cambio! ¿A el córitin 4 no lo puedo creer? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, chavales! ¡Vamos a entrar al complejo minero, eh! ¡Vamos a entrar al complejo minero, eh! Vale Vale, hemos despejado la zona de la refinería, chavales Qué guapo, de verdad, qué guapo Nos ha costado, nos ha metido unas mochas, pero guapas, guapas Pero guapas, guapas, chavales Pero al final, hemos salido victoriosos Y hemos triunfado, la verdad que hemos triunfado Hemos despejado la zona de aterrizaje Y de lujo, chavales Así que nada, eso se ha volado, chavales Conservar el perímetro, o sea, ahora van a venir a saco, chavales Posiciones defensivas Posiciones defensivas La de munición Posiciones defensivas de qué, no lo pillo No lo pillo, tíos No sé de qué son las posiciones defensivas Pero bueno, lo dejaremos aquí, tíos Muchas gracias por verme, chicos Muchas gracias por apoyar esta serie Claro que sí, que decís que es un juegazo, la verdad Un juegazo Y nada, si os muera, chavales, dejadme un pulgar arriba Claro que sí Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!